No eres de estampados pero te gusta el color, pero no sabes hacer esas combinaciones para que quede bonito pues quédate porque con la regla de los tres colores vas a hacer lookazos maravillosos y te vas a atrever con colores que no lo imaginabas Soy Bianca Manquen y te ayudo a sacarle chispas a tu armario y a encontrar tu propio estilo así que suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para estar al día de todo y vamos a ver cómo hacer un montón de combinaciones con la regla de los tres colores La regla de los tres colores es una forma muy fácil de hacer combinaciones de toda tu ropa sin volverte loca Lo que hay que hacer es coger tres colores, ya puede ser neutroso de fuertes, lo que quieras y hacer combinación que todo tu outfit sea de esos tres tonos incluyendo abrigo, bolso, calzado, la joyería, hay veces que te la incluyen, otras veces que no Yo normalmente no la incluyo, pero sí que intento que esté en gamada Así que vamos con lo fácil, fácil, fácil que es una de neutros Una de tonos, bueno yo más que neutros digo de mis básicos Cojo los básicos y me hago un conjunto utilizando solo tres En este caso, blanco, el maquerito y un tostadito Tres colores muy fáciles que combinan muy bien, puedes hacerte lo que quieras Hacerte un total look negro, ponerle detalles en marrones y algo en beige Blanco, va, lo que quieras Con estos tres colores lo utilizas en todos tus estilismos y así vamos Puedes ir fenomenal en cualquier momento Bueno, dominado el primer paso, es sencillo y seguro que lo llevas en tu día a día Si quieres elevar un poquito más tu estilismo, vamos a cambiar uno de los neutros por un color En este caso, blanco beige y he elegido este verde que me parece también maravilloso Y que combina súper bien con todo Puedes hacerte combinaciones un poquito más creativas Sobre todo lo más fácil es añadirle un toque de color en tus chaquetas En la americana, un pantalón que tienes así como muy llamativo y quieres combinarlo O una falda o incluso puedes añadir el calzado con el bolso, un complemento o algo que le dé esa chispa de color que necesitas para ese día Y ahora que llega el veranito, que nos animamos con más colores Vamos a hacer la regla de los tres colores con dos colores fuertes y uno neutro Una combinación, bueno ya ves, un blanco, la camiseta fuerte y he elegido este mismo tono para que rebaje bastante el look Pero puedes elegir millones de combinaciones, puedes hacer cálidos, cálido y frío, lo que quieras La verdad es que puedes hacer muchísimos looks muy fáciles Bueno y vamos con el nivel pro, vamos a juntar tres colores En este caso ya ves, he mantenido la camiseta, un pantalón azul que haga contraste y algo que lo suavice un poquito Una combinación súper chula, puedes hacerte dos cálidos con uno frío, dos fríos con uno cálido Pero busca esas combinaciones que vayan muy bien, tienes vamos, infinidad de ideas por todas partes Y si no ya sabes que me puedes preguntar y te dejo también varios vídeos en las descripciones donde te explico cómo hacer combinaciones Y sobre todo en verano, apetece un montón hacer estos juegos de color Fácil, ¿verdad? Bueno ya no tienes excusa para hacer combinaciones un poquito más creativas Ya sabes que si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete a mi canal Si tienes dudas me mandas un correo electrónico Además estoy preparando unos manuales súper chulos para que estés al día de todo Así que sígueme en redes sociales y estate atenta Y la semana que viene no te pierdas porque tengo preparado un vídeo que te va a encantar ¡Feliz semana!